que tiene cáncer, Hugo mi hermano está en las drogas ahora por mí y ahí paramos de momento el reporte Padre en el nombre de Jesús, declaramos que tú eres Jehová Rafa, su sanador, estamos metiendo la cultura del Dios de los milagros en medio de gente que nadie les ha predicado, yo le digo a la gente que la iglesia más grande es la que yo tengo, se llama lucha libre, yo soy el pastor de la lucha libre, yo soy el pastor de aquellos que son criticados, yo soy el pastor de aquellos que son millonarios pero que no conocen a Cristo yo soy ese hombre que en un camerino puedo arropar a un millonario como Rey Misterio que es pequeñito es otra cosa, nunca dejes que las circunstancias dicten tu destino, Rey Misterio con cinco pies, dos pulgadas ha hecho millones de dólares en esta industria, alguien le dijo nunca llegará a ser una estrella pero él le creyó a su destino y ese hombre respeta las cosas de Dios, millonario, multimillonario famoso, yo lo abrazo y digo te abrazo en el nombre de Jesús, digo yo declaro bendición sobre ti y hay un momento donde tú sabes que una estrella como Rey Misterio de momento es solamente un hijo de Dios que recibe una oración de un evangelista pastor que Dios trae a su camerino y él sabe que sabe que cuando yo oro por él es porque Dios me manda a orar y así orado por gigantes, me recuerdo a Batista, ¿cuántos conocen aquí a Batista? que ha hecho las películas ahora de, ¿cómo se llama? Guardians of, ¿alguien que sepa las películas de Hollywood? de Galaxia, Batista está en el camerino y yo le digo, no su nombre es David, apellido es Bautista le digo David, ¿qué va? estaba triste, esto hace unos años y me dice Batista mi esposa mira para todos los lados y eso es importante también las malas noticias, no las comparte usted con toda la gente usted vaya con gente que usted sabe que es de fe gente que no lo van a imitar a una fiesta de lágrimas sino que van a declarar Jehová Rafa es tu sanador y él miró a todos lados y luego la voz bajita me dijo Batista mi esposa tiene un cáncer terminal wow usted tiene que ser práctico yo le dije, llámala, vamos a orar y cuando entró ella, la mujer bella que yo conocía que era esposa de él ahora era prácticamente un esqueleto todo el pelo lo había perdido por los tratamientos pero yo no miré lo físico yo miré como Dios la veía y Dios la veía sana y los abracé nunca le leas la Biblia completa a alguien que no conoce a Cristo los abracé y rápidamente en medio de un coliseo para hacer un WrestleMania de 90 mil personas los abracé y yo le dije David, dije el nombre de la esposa y dije in Jesus name I declare that Jehová Rafa is your healer declaro en el nombre de Jesús que Jehová Rafa es el sanador de tu esposa y yo sentí ese peso de gloria de Dios caer sobre ese lugar si, en un estadio de lucha libre la chiquina gloria de Dios el peso de la gloria el amor, el ágape de Dios entró y este hombre con estos músculos grandes lloraba, lloré por ellos e impuse manos tres meses después esa mujer estaba libre de cáncer ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!